Hoy se goza, se baila y se disfruta como siempre con este silo Hey amiga, ¿cómo te va? ¿Cómo te ven de una nueva vida? La gente está hablada Feliz fin Para Ángela, con mucho cariño, feliz cumpleaños, Ángela Allá, en Zocabato Oh, Susana Hey amiga, ¿cómo te va? Tu nueva vida Puede aguantarme todas tus penas y tu alegría Puede aguantarme todas tus penas y tu alegría Y a su nariz más ella me dice todas sus pernas Tu amorcito lo ha abandonado, es su partito Tu amorcito lo ha abandonado, es su chocita Algún día quieres volver, si era muy tarde Y tendrás que llorar como he llorado Todo me enero fue Qué malo Tendré que buscar otro amor Todo me enero fue Qué malo Tendré que buscar otro amor Vamos Félix Félix, Félix Picol Picol, Picol, Picol Salud, salud Llegó el colágeno Para Ángela, feliz cumpleaños Veneta Blanc Buena Chacal Superpoderosas Los denunciados Hey amiga, ¿cómo te va? Tu nueva vida Puede aguantarme todas tus penas y tu alegría Puede aguantarme todas tus penas y tu alegría Y a su nariz más ella me dice todas sus penas Tu amorcito lo ha abandonado, es su cortito Tu amorcito lo ha abandonado, es su chocita Algún día quieres volver, si era muy tarde Y tendrás que llorar como he llorado Todo me enero fue Qué malo Tendré que buscar otro amor Todo me enero fue De mano Tendré que buscar otro amor Salud para Jesús y Alex, la gente de la paradita Con mucho cariño Buacala Este día es amor Ramírez Vamos, loquito Frank La familia Sánchez Chacal Algún día quieres volver, si era muy tarde Y tendrás que llorar como he llorado Todo me enero fue Qué malo Tendré que buscar otro amor Todo me enero fue Qué malo Tendré que buscar otro amor La coca cola La coca cola Testo mamanto La trinta Toquito Frank Ringo Chorríos Quiero saludar también muy especial para Seminar el cuarto aniversario de Nelson Abando Producciones, ahí está por supuesto Ya saben que el día ya el 24 Se van preparando la gente en Enrico Villamaría Así es